Música ¡Ai tírame la trenza desde tu venta! ¡Ai tírame la trenza! Debe hacerte el amor hasta que llegue la mañana ¡Ai tírame la trenza, no me dejes tú en la calle, no me dejes tú por Dios! ¡Ai tírame la trenza, que a esa noche hace frío con tu cómplica ¡Ai tírame la trenza! ¡Ai tírame la trenza, que a esa noche hace frío! ¡Ai tírame la trenza! ¡A darme cuenta con mis ojos! ¡Que soy olvido pa' tu mente! ¡Que soy olvido pa' tu mente! ¡Que soy olvido pa' tu mente! ¡Ai tírame la trenza! ¡Ai tírame la trenza! ¡Ai tírame la trenza! ¡Que tengo que venir a verte! ¡Ai tírame la trenza! ¡Ai tírame la trenza! Rosa Malena es una flamenquina que canta por su vida. Si pasa usted para el molino, le dice hasta la molina y era de acá y tú. Pero era el camino que yo no quiero llamarla con ella. Que publicado dice que me desespera porque en el baile no hay quien la quiera. Por ahí viene mi comare, con abanico, dale que dale. Por ahí viene mi comare, con abanico, dale que dale. Y una vieja gavido, con plumas de espeluzia. Dibujaba con su ala las olitas de la mar. Hacia azul como la arena. Y en forma de corazón, en otra vida dice que fue una sirena. Le saqué para el puerto y en cada puerto hablamos y una. Y una. Y una vieja gavida. Comprumaba pelucia. Dibujaba con su ala las olitas de la mar. ¡Suscríbete! Allá noche soñé que tú me querías Que me hacía muchas veces lentamente amor Y al verme tan despacio con mi cama tan vacía Que pensaba yo solito como dicen los refrages que los sueños, sueños son Allá noche soñé que tú me besabas, que tú me besabas Que tú, que tú, que tú, que tú Que tú me besabas Que te lento me curaba la llegada del corazón Yo viéndome tan solita y tan sola mi almohada Que pensaba yo solito como dicen los refrages que los sueños, sueños son Ajá, ajá, con el momento saldamos de él Que se llenara el tiempo cuando ya quiere, cuando ya quiere Y usted que lo vio, y usted que lo vio Que se llenara el tiempo cuando ya quiere, cuando ya quiere, cuando ya quiere Que respire mi corazón El baile que tiene su baile, ¿y tú? ¿Qué no se hace? El saldo tiene una huelga, ¿no? ¿No se baila? ¿Qué? Está sobrado Te hablo con la misma almohada Que Dios lo creió Tengo ahí una casa y esa de los míos Donde se lo muere este amor con el mío Tengo una casita hecha de caramelo Por si se casó a decirme te quiero Tengo una casita hecha de caramelo Por si se casó a decirme te quiero Tengo una casita hecha de caramelo Tengo una casita hecha de caramelo Tengo una casita hecha de caramelo Shampoo